¿Quieres hacer buena rutina de cardio desde casa para adelgazar y tonificar todo el cuerpo? He preparado para ti una rutina de ejercicios fáciles, sin saltos, de 3 rondas, que podrás acabar en tan solo 10 minutos, pero te sentirás al 100%. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! Simplemente repite después de mí todos los ejercicios durante este vídeo, controla tu respiración y disfruta de este entreno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 3, 2, 1. ¡Felicidades por acabar con éxito este entreno de cardio en casa! Si te ha gustado este vídeo y si no te quieres perder ningún nuevo entreno exprés, pulsa me gusta y suscríbete al canal Trabaja Tu Cuerpo.